Me tocó hacer el curso porque no tenía licencia de este país, tenía que pagar aproximadamente 900 mil pesos, me hicieron un descuento del 50-60% más o menos creo, me tocó pagar el curso, es muy bueno la verdad, le enseña a uno pues leyes de aquí. Averiguando que tenía que cancelar y me cuento que me hicieron un descuento del 50% a mi favor y luego paso a hacer un curso como de media hora donde me inducen el cuidado y la precaución, la responsabilidad que tengo que tener.